Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí para el canal Y bueno amigos, en esta ocasión vamos a ver la canción de Calibre 50, la nueva que sacaron, Mi Sorpresa Fuiste Tú Una baladita muy bonita, está muy sencilla en el acordeón, se encuentra en el tono de Do, ¿ok? Lleva dos registros, lleva el registro de clarinete y lleva el registro del máster, el grueso, el que se oye grueso Yo no lo tengo aquí en este acordeón, simplemente tengo el norteño y el clarinete Pero bueno, para que sepan que lleva esos dos registros, ¿sí? Y bien amigos, antes de empezar el tutorial, quiero decirles que he abierto un canal nuevo aquí fuera de YouTube Para clases de acordeón de teclas, también de canciones, tutoriales completos con todo y adornos El link se los voy a dejar acá abajo, hay videos gratis también y hay videos de paga, ¿sí? Vayan y échale una checada para ver qué les parece y voy a estar subiendo contenido nuevo también allá en aquel canal Para que vayan y se registren allá, esos videos que van a aparecer allá no van a aparecer aquí en YouTube Y bueno, aquí en YouTube pues voy a seguir normal con los videos que subimos seguido, ¿sale? Y también allá pues va a haber tutoriales nuevos, así que bien, vamos a empezar con el tutorial y este dice así Así es como va la introducción Empezamos Un Sol El Sol lo vamos a dejar presionado, ¿sí? Sol Fa Mi Do Do Y luego Sol Mi Re Do Si Sol Fa Mi Do Pero simplemente dejamos nada más presionado el de Sol, ¿sí? Sol Fa Mi Do Y luego Sol Mi Re Do Después Si 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 Sí, así sencillito Bien empieza Dicen que los triunfos de Dios son perfectos Sí, lancé ese primer adorno, muy sencillo Disculpen que no ponga la música, pero ya saben, por el copyright, ¿no? Fa menor Sol Lo agradezco Otra vez Bueno, no, otra vez llevo otro adorno ahí Bien, explico el adorno Sí, sí, sí Si, hasta siento que debo pedirle perdón al destino Si, un Mi-7 Lo maldije tantas veces, Fa, es Fa aquí, pero nada más le hace Creo que esto lo hace en la segunda parte, pero igual en la primera parte da nada más el acorde Lo maldije tantas veces, pero igual pueden hacerle Lo maldije tantas veces, pero ahora todo tiene sentido Ahí lleva un Re-7 Lo maldije tantas veces, pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón Mi alma siempre estuvo llena de dudas Bien Lo agradezco Si, simplemente ese adorno Un son con razón Si, ese otro adorno Mi alma siempre estuvo llena de dudas Con razón no sentí nunca más Si, bien, el adorno ahí que mete Y que haya un Re menor Con razón no sentí nunca nada Sol, con ningún lado Con razón, con razón Otra vez Siempre le faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón Nunca estuvo de acuerdo Y ahí le hace Y ahí le hace Si, otra vez hace ese adorno Me tenía una sorpresa Un Re menor ahí Me tenía un Re menor 7 A mí me gusta más como se oye Me tenía una sorpresa Re menor 7 Que ahí está en mi cabeza Recuerden que ya todos estos adornos Debe llevar el otro registro ¿Sí? Me traí de cabeza Y mi sorpresa Y mi sorpresa fuiste tú Mi amor Esa es la música de las medias Está bien sencilla Sol, fa, mi, re, si, do, re, mi Aquí Sí, bien sencilla que está Sí, bien sencilla que está Mi amor Conocerte Placer de mí Otra vez Te prometo que en la cama se hará Lo que tú digas Es paciento que debo pedirle perdón al destino No maldije tantas veces pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón Mi alma siempre estuvo llena de dudas Con razón, con razón, con razón Siempre le faltaba algo a los besos Ahora sí, porque en mi corazón nunca estuvo de acuerdo Me tiene una sorpresa Que me traí de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú Mi amor Bien, nada más el final ahí meté en re menor Menor, fa, la menor Y sol ¿Sí? Mi sorpresa fuiste tú Y en calibre 50 le hace ¿Sí? Bien ¿Sí? 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 Así es la terminación, ¿ok? Bien amigos, pues Si les ha gustado el video Si les ha servido No olviden dejar su like Que ayuda muchísimo al canal Suscríbanse en el botón de ahí abajo Si aún no lo has hecho Y ya sabes Comentar cualquier duda No olvides visitar el otro canal Para que aprendas más canciones Y bueno, pues Así te registras, ¿sale? Nos vemos en el siguiente video Que esté muy bien Cuídate mucho Yo soy Leo Mart Y nos vemos Hasta la próxima Chao